El clima, la forma en la cual se regula el clima a nivel planetario depende de la biodiversidad, depende de los bosques, depende de los ecosistemas. El hecho de que hayan zonas en las cuales hay sequías más intensas en la actualidad que nos dan desde el Ecuador versus lo que se veía en el pasado. Es una consecuencia directa de la tarra de los bosques. Entonces hay una cantidad enorme de servicios que dan los ecosistemas naturales a la humanidad. Y por lo tanto la conservación y el uso de la investigación científica para el uso de estos recursos biológicos es esencial para la cultura del Ecuador. Nosotros somos muy ricos en biodiversidad, no aprovechamos de esa biodiversidad, no estamos aprovechando de esa oportunidad. Y por otro lado están estos proyectos mineros que digamos es dinero fácil, no hay que hacer investigación, no es necesario hacer ninguna innovación. Es algo en lo cual digamos la receta ya está escrita desde hace siglos. Pero cuando nosotros estamos haciendo estas explotaciones mineras, estamos destruyendo ese potencial enorme que tenemos para aprovechar estos recursos biológicos que son sin duda muchísimos más valiosos. Pero entonces la solución es eliminar los proyectos mineros y dedicarnos a descubrir la biodiversidad. Por lo menos podría surgir una polémica al decir, bueno yo aquí en la ciudad refiero que se explote la minería, porque eso de alguna manera me va a llegar en función de empleo o de algún bien más material. ¿Cómo solucionar esta, si cabe el término, esta dualidad que puede surgir al pensar sobre el costo de beneficio de una actividad? Claro, existe esa dualidad, pero el punto es que para empezar es importante notar que la minería es necesaria, ¿no es cierto? En este momento estamos conversando y usted me está grabando con una grabadora que tiene metales y por lo tanto esos metales son necesarios para prácticamente toda actividad que hacemos a diario, ¿no es cierto?, los humanos. Entonces eso se necesita. ¿De dónde salen esos minerales? ¿De dónde deberían salir esos minerales? Bueno, hay muchas zonas de la Tierra que tienen muy poca diversidad y de las cuales se pueden extraer minerales y se puede hacer minería que tiene un impacto ambiental grande, pero que en zonas de poca diversidad realmente no importan tanto. En Australia, por ejemplo, uno de los mayores productores de minerales del mundo de Australia. La mayor parte de Australia es un desierto y por lo tanto el impacto no es tan grande. Es un agua aceptable. Pero hacer minería de gran escala a cielo abierto en zonas tan diversas, con tanto en el mismo como la colegia del Cóndor, eso a mí me parece que es un crimen. Porque obviamente hay beneficios de la minería que son relativamente bajos en comparación a lo que nosotros estamos perdiendo cuando estamos destruyendo esos bosques donde hay toda esta biodiversidad. El problema que nosotros tenemos para convencer a la sociedad de que realmente esta biodiversidad tiene un valor es que no hay investigación científica en temas aplicados para el uso de la biodiversidad. El problema es que para hacer ese tipo de investigación se necesita una gran inversión de capital, una gran inversión de dinero, se necesita tener gente bien capacitada. Y eso no lo tenemos nosotros, eso lo tienen los países desarrollados. Entonces, debido a que no hay esa inversión, nosotros prácticamente estamos renunciando a los gigantes beneficios de la exportación y el uso de la biodiversidad, ver sus beneficios comparativamente magros que nos da la minería. Me quiero una opinión suya. Al ser Ecuador, un país mega diverso, ¿se debería, no sé, por concepción, ¿se debería prohibir la minería o el extractivismo? Yo diría que es algo que se debería analizar caso por caso. En la mayoría de zonas del Ecuador hay una gran diversidad que, desde mi punto de vista, inmediatamente dicta que no se debería hacer dinero. Pero quizás algún proyecto minero en el cual el impacto ambiental sea relativamente bajo, en alguna zona donde hay poca diversidad, o en zonas donde de todas formas el hábitat ya está destruido, bueno, eso es algo que se puede pensar, se puede considerar. Pero la mayoría de las regiones, zonas naturales del Ecuador, donde hay bosque primario y donde hay mucha adversidad, mucho indemnismo, yo diría que es una tontería. ¿Divertir el extractivismo solo con una inversión científica, una inversión en investigación científica? Claro, es decir, en lugar de dedicarnos a esta economía que está basada solamente en sacar y actividades que además no son sustentables a largo plazo. Más bien enfocarnos en ser buenos en investigación científica, ser buenos en, por ejemplo, ser capaces de extraer productos medicinales de las plantas, comercializar eso a escala internacional. Y eso sí es algo que le puede hacer al Ecuador próspero a largo plazo. Pensemos que el Ecuador ha vivido el petróleo por décadas y sin embargo es un país todavía pobre y subdesarrollado. Entonces, comparemos cuáles son los países que están desarrollados, cuáles son los países donde hay una gran cantidad de recursos económicos y cuáles son los países que dictan el futuro de la humanidad. Son países donde hay investigación científica sólida, son países donde hay universidades de punta, son países donde hay inversión en educación, en investigación científica, en innovación, en industria. Aquí en Ecuador no tenemos eso. Y explotar las minas, explotar el petróleo, no nos ha sacado de eso. Obviamente la solución para el futuro país no va por ese lado, sino más bien va por el lado de hacer investigación científica y de aprovechar los recursos que tienen más valor dentro de nuestro territorio que, entre otros, son los recursos que están en la biodiversidad. También la mentalidad. Claro, por supuesto. Porque el problema en el fondo es que la gente dice, bueno, hay esos bosques ahí abandonados y me acondiciona el cóndor, ¿de qué me sé? Sí. Pero pensemos que la mayor parte de medicinas, como les decía hace un momento, provienen de esos bosques. Solo es cuestión de hacer investigación científica. Obviamente hay que invertir en laboratorios, hay que invertir en equipos, hay que invertir en científicos que hagan pruebas químicas, estudios de efectos de las medicinas, etc. No es algo que sea fácil, pero es algo que se hace. Y una vez que uno logra patentar una medicina que sea útil, estamos hablando de mercados que generalmente son de cientos de millones de dólares al año. Ese es el futuro. Hacia allá debería ir al Ecuador, hacer investigación, hacer innovación, no destruir el medio ambiente. Igualmente en los países desarrollados cada vez hay más bosques. A pesar de que son desarrollados, a pesar de que hay muchísima riqueza. Las áreas naturales son muy bien cuidadas, muy bien protegidas y de hecho hay zonas que antes estaban dedicadas a la agricultura y como hay otras oportunidades para ganarse la vida, a veces esas áreas quedan abandonadas y nuevamente empiezan a crecer los bosques. Y el proceso es exactamente el inverso al que nosotros tenemos en los países desarrollados. Entonces, la clave para la conservación de la biodiversidad es el desarrollo tecnológico, la innovación, el impulsar la investigación científica. ¿Nos puede presentar a su hijo? Claro, vamos a darle abajo a esta imagen. Sí, entonces nosotros que estamos en la Universidad de Ecuador. Entonces, durante 10 años hemos estado visitando, especialmente zonas que han sido poco exploradas en el pasado, para hacer colecciones y en base a eso descubrimos las especies y documentar la biodiversidad genética y también morfológica de las especies de flora y fauna del padre. ¿Y además del fondo, qué otras regiones son las han visto? En todo el país, en un estado de todo el país, Costa, Ciudad, Amazonas. Sí, sí. Entonces, esa es la escala nacional. ¿Por qué? Porque ahí solo se conoce una partecita, supongo yo, ¿no? La partecita pequeña de la fauna, flora. Sí, o sea, en realidad hay tres factores. Por un lado está el hecho de que el Ecuador es un país mega adverso. Es decir, tenemos, a pesar de ser tan pequeños, una concentración enorme de especies de organismos, ¿no es cierto? Por otro lado, también históricamente ha habido poca investigación de ese tipo de recuerdo de investigación científica. Si tú te vas, por ejemplo, a Europa o a Norteamérica, vas a ver que la mayor parte de la biodiversidad ya es conocida y ya está descrita. Porque ha habido una tradición de siglos para hacer este tipo de estudios. Aquí en Ecuador, ¿no? No ha habido tanta tradición. La mayor parte de la investigación que se ha hecho hasta ahora ha sido hecha por extranjeros que venían por unos días o semanas del Ecuador y se llevaban los especímenes a sus museos en Estados Unidos, en Europa, y hacían de esa forma sus investigaciones. Pero como no había gente trabajando aquí, ecuatorianos, que hagan ese tipo de trabajo, pues el trabajo ha sido relativamente escaso en comparación a lo que sucedía en países desarrollados. Entonces, debido a eso, también hay muchísimos vacíos de información. Y por otro lado, el otro factor que también está revolucionando esta área de la investigación es que ahora hay nuevas tecnologías que nos permiten hacer este trabajo de una forma más fácil. Y específicamente me estoy refiriendo a las técnicas de genética molecular. Entonces, nosotros estamos también, a los animales y plantas que colectamos, hacemos una caracterización genética. Y en base a estas secuencias del ADN, nosotros hacemos comparaciones y de esa forma es mucho más fácil identificar biodiversidad que es nueva, que no ha sido escrita previamente. Lo que hemos visto, y perdón la ignorancia, que no conocemos mucho en este asunto, es de que en los últimos años, creo yo, unos tres o cuatro años, se han descubierto algunas especies, algunas especies de atracios, sobre todo ranas. ¿Por qué la rana? ¿Qué de particular tiene? ¿O es una coincidencia? No, no, no es coincidencia. Es una muy buena pregunta y la respuesta es interesante. La cuestión es que las ranas tienen una baja capacidad de dispersión. Entonces, generalmente, cada especie de rana tiene un rango de explosión muy reducido. Entonces, si es que tú estás aquí y buscas las ranas que están a los alrededor del quito, vas a encontrar un cierto grupo de especies. Si es que te mueves un poquito más hacia el sur, si es que, por ejemplo, te vas al sector de la tacuna, vas a encontrar especies diferentes. Y si es que te mueves un poquito más hacia unos 100 kilómetros hacia el sur, igualmente especies distintas. Si es que tú haces lo mismo con aves, vas a ver que más o menos son las mismas especies. Porque las condiciones ambientales son iguales y como las aves sí se pueden mover largas, entonces son especies que van a estar compartidas. Pero en el caso de las ranas es diferente, porque las ranas no se mueven mucho y entonces hay poco flujo de genes entre poblaciones. Y eso hace que como cada población está aislada de las demás, por el paso del tiempo se van haciendo especies diferentes. Van separándose, van diferenciándose. Y entonces tienes una gran cantidad de especies, básicamente por donde vas hay especies nuevas y diferentes. Y eso también los hace, seguramente, vulnerables, ¿no? Claro, exactamente. Ese es también un tema bien importante y es una deducción válida. Si es que tú comparas la cantidad de especies en peligro de extinción de anfibios con aves, por ejemplo, ves que hay una diferencia abismal. En el caso del Ecuador estamos hablando de más del 30% de especies de anfibios amenazados. En el caso de las aves, el porcentaje de especies amenazadas no supere el 10%. Entonces hay una diferencia radical también en ese tema. Las ranas son mucho más amenazadas porque cada especie tiene una distribución restringida. Y es mucho más fácil que, por ejemplo, por actividades humanas, todo el bosque de ese rango de distribución desaparezca. Hace un tiempo hicimos una, digamos, una información sobre el hallazgo en el Yasuní de una rana que tenía una particularidad, una babita me parece que tenía en su torso. Podía ser analizada y podían sacarse de ella algunos componentes que podían servir para la sanidad pública, ¿no? Entonces, eso me le daba la atención y seguramente ese es uno de los también asuntos de investigación de los científicos que abordan esto. En el caso del cóndor, de las investigaciones que hicieron en el cóndor, ¿también tiene algo de esto? O sea, una investigación más bien de otro. En general, los anfibios son farmacias ambulantes. La piel de los anfibios es húmeda. Y esa humedad hace que sea muy fácil que bacterias y hongos puedan crecer. Pero, entonces, las ranas, como defensa de esto, tienen en la piel sustancias que son bactericidas y también fungicidas, es decir, que actúan como antibióticos. Y entonces, estas sustancias pueden tener aplicaciones biomédicas y eso es algo que se aplica prácticamente a todos los anfibios. Cada especie tiene sus propias sustancias que les protegen. Y entonces, esta nueva especie que nosotros encontramos, no se ha hecho estudios, pero es casi seguro que tiene sustancias que potencialmente pueden ser utilizadas como medicina. Una de las particularidades de esta nueva especie, digamos así, era una mano de forma de garra. ¿Qué es esto? Bueno, los anfibios tienen una particularidad en términos del número de dígitos que tienen las manos. A diferencia de la mayoría de otros animales que tienen cinco, los anfibios solamente tienen cuatro. Entonces, el primer dedo lo perdieron. Pero ese dedo tiene un rudimento que no es visible externamente, pero es que es un huesito pequeñito que está al lado del primer dedo. Y ese dedo, entonces, en el caso de la especie que acabamos de descubrir, tiene una extensión que tiene la forma de negar. Y eso es algo que nosotros pensamos que le sirve a la rana para o bien defenderse de predadores o también en peleas entre individuos de la misma especie. ¿Y eso tiene que ver con su población, con su forma de adaptabilidad en el terreno, digamos? No sabemos exactamente qué es lo que podría hacer que estas ranas tengan y otras ranas no. Es decir, de esta especie prácticamente no se conoce nada, más allá de lo que nosotros observamos durante el periodo que estuvimos en la población hacia nuestras coletas y lo que hemos hecho posteriormente en base al material que se coletó. ¿Y es también parte de este 30% de anfibios amenazados, esta rana? Sí. Esta rana en particular está considerada como un peligro crítico. Un peligro. Ajá, y de extensión. Y la razón principal para eso es que la única población que se conoce en todo el mundo que está en la coletiva del Cóndor, está más o menos a unos 10 kilómetros de la explotación minera de la empresa EXA que está en la provincia de Zamora. Es decir, está en una distancia muy corta. Esta zona en la cual hay minería a cielo abierto que ha descubierto zonas muy extensas de bosque y por lo tanto, digamos, hay muchísima preocupación sobre el futuro de esta población y de esta especie. ¿Esta es una especie nueva o ya se la había? Es una especie nueva, nunca se la había visto antes. En el 2017 hicimos el descubrimiento, regresamos en el 2018 para hacer más colectas y, digamos, en base a eso ya se hizo la publicación que apareció en diciembre del año pasado. ¿Y esta, digamos, esta investigación, qué más sigue? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, nosotros estamos en ese mismo lugar, hemos encontrado dos especies más de ranas nuevas, también hay una especie de mamífero nuevo que también se colectó en ese mismo lugar. Es una zona con una gran cantidad de especies que están siendo descubiertas y que, digamos, estamos en proceso de describir. Entonces, el trabajo en ese lugar en particular continúa. Y eso, a pesar de que solo estuvimos ahí, en total deben ser unos 25 días. Entonces, a pesar de que estuvimos poquito tiempo, encontramos una cantidad enorme de novedades, de cosas interesantes y estamos trabajando en eso. Ahora estamos, digamos, haciendo ya la parte de análisis de datos formal, de estudios genéticos, de escritura de publicaciones, pero el trabajo es enorme. Y eso mismo que pasó en este lugar, también a escala nacional tenemos muchísimas nuevas especies para describir. De hecho, dentro de este proyecto ARCA, al que me estoy refiriendo, la especie que acabamos de describir es la especie número 100 que hemos descrito dentro de este proyecto. Ya tenemos 100 especies nuevas descritas dentro de este proyecto ARCA. ¿Y de estas 100 especies la mayoría son sapitos? La mayoría son anfibios, pero también tenemos descritas especies de plantas, de reptiles, de mamíferos, también hay especies de hongos. Entonces, es un estudio muy diverso que abarca muchos grupos diferentes. Alguna curiosidad, pero ¿cuál es la especie de mamífera por ahí? Hay bastantes, especialmente ratones, murciélagos. La mayor cantidad de mamíferos a nivel nacional está en roedores y también murciélagos. Y ahí, justamente en esta sala de campo, se encontró por lo menos una especie nueva. Y entonces, es una zona increíblemente rica, muchísima de mismo y, por otro lado, poquísima investigación. Porque además, esta es la zona, justamente el lugar donde se descubrió este gran está a pocos kilómetros de la frontera con Perú. Y justamente la policía del Cóndor, obviamente, fue un sector de conflicto armado por décadas y, por lo tanto, era difícil el acceso, incluso eran zonas que estaban eliminadas. Y, gracias a la firma de La Paz, pues, recién se empezaron a abrir carreteras y se empezó a hacer posible hacer el tipo de estudio que nosotros acabamos de hacer. Y, por eso, entonces, recién se estaban haciendo estos descubrimientos. No se había hecho ningún tipo de colecta en el lugar donde nosotros trabajamos. No había habido nadie que era colecta. Así que, por lo tanto, es por eso que fue tan fácil encontrar cosas. Doctor, quiero que me disculpe porque voy a hacer de verdad ya un poquito. Claro, está bien. Pero, digamos, todo este esfuerzo, ¿de qué nos sirve? Hay una concesión vinera cerca que nos puede dar muchos recursos. Claro. Bueno, en el caso del Ecuador, como les dije hace un momento, el Ecuador es un país mega diverso. Tenemos una riqueza biológica enorme. La riqueza biológica es una fuente de recursos de bienestar para los humanos. Hay muchísimas formas en las cuales la biodiversidad día a día contribuye al bienestar humano. La mayor parte de medicinas, por ejemplo, que nosotros utilizamos, provienen de productos biológicos presentes en las plantas. O la mayor parte de alimentos que nosotros consumimos provienen de recursos biológicos.